Sí, la verdad que después del tropiezo el otro día, desde ayer que empezamos los entrenamientos, el grupo tiene muchas ganas. Además, en nuestra casa sabemos que el Albacete es un rival que está haciendo las cosas bien, que va al sexto lugar y, bueno, como te digo, con ganas de volver al Ciutat y conseguir otra vez la victoria. Sí, al final estamos en el tramo final. Son seis partidos en casa. Sabemos que en esta segunda vuelta estamos haciendo el Ciutat un fortín. Tiene que seguir así y con el apoyo de la gente estamos convencidos de que va a seguir siéndolo y que vamos a conseguir la victoria. Sí, bueno, a pesar de estar mucho tiempo sin conocer la derrota, sabíamos que esto podía pasar, pero, como te digo, he visto a un equipo muy fuerte desde el primer día, muy arropado a pesar de ese tropiezo y convencido de seguir en la línea que veníamos haciendo y estoy seguro de que con eso y la ayuda del Ciutat vamos a volver a la victoria. Pues sí, además de ser un partido muy importante después de este acontecimiento triste que ha pasado, pues eso deseamos, ¿no?, de dedicárselo a Pedro, que tan importante ha sido para el Levante y a toda la familia catalán y seguro que ojalá podamos conseguir la victoria.